Bueno, hoy le estamos apostando a una ciudad incluyente, a una ciudad participativa, donde el desarrollo económico y social sean fundamentales y prioritarios, como también lo va a ser la seguridad ciudadana. Hoy le estamos presentando, pongo a disposición mi nombre, para llegar al primer cargo municipal, con las mejores intenciones y los propósitos, y de tener una visión de aspirar a una ciudad moderna, a una ciudad donde todos se sientan tranquilos. Vamos a trabajarle muchísimo a lo que es el tema de empleo. Hoy está mi nombre, a todos los vallenatos, les propongo mi nombre a la Alcaldía de Valle de Uparo. Bueno, ya hemos recorrido distintos sectores, nos hemos reunido con clubes de motociclistas, con empresas de mensajerías, con los cuales hemos dialogado, y asimismo con varias asociaciones de motociclistas dedicadas a la actividad informal, y a ellos les estoy planteando la oportunidad de educación, emprendimiento y empleabilidad, para poder reducir un poco esta informalidad. No es un tema fácil, pero es un tema de que, entre todos y con la voluntad y disposición, podemos sacar adelante. Voluntad que ha faltado en muchos gobiernos, pero que de mi parte tengan la seguridad y tenemos la convicción de que la vamos a tener para sacar a estas personas adelante y poder ayudarlas. Creo que todos los que hoy estamos como precandidatos tenemos posibilidades. Hay que hacer el trabajo, hay que caminar. Hoy les puedo decir que hay un sector importante de la ciudadanía, y no solo esto, sino de distintos sectores del país que están mirando con muy buenos ojos esta candidatura.